Bienvenidos a esta práctica de meditación para principiantes. Os animo a que busquéis un lugar cómodo y tranquilo donde no vayáis a tener interrupciones. Busca también una posición cómoda en la que puedas mantener simplemente tu espalda erguida y tus hombros abajo. Puedes ser sentado en una silla, sentado en el suelo sobre un cojín y si tu flexibilidad te lo permite y te sientes realmente bien y cómodo en esta posición, puedes ir a un medio loto o a un loto. Inhalamos por la nariz y exhalamos con naturalidad, lo que para ti sea natural. Comprueba que tu respiración sea calmada, pero no forzada. No debe ser tan lenta o tan profunda que te cause agobio. Y ahora suavemente cierra los ojos y observa tu respiración. ¿Cómo es? ¿Es larga y profunda o más bien es corta? En cualquier caso es la tuya y es correcta. Simplemente obsérvala y siente como el aire que entra acaricia tus fosas nasales y circula suavemente por tu garganta, llenando tu vientre y tu pecho. Siente como cada exhalación libera tensión de tus músculos. Siente también el aire que hay a tu alrededor en contacto con tu piel. Puedes sentir su caricia y su peso. Siente también el peso de tu propio cuerpo sobre la superficie en la que estés. ¿Qué partes de tu cuerpo están en contacto? ¿Y qué partes de tu cuerpo están en contacto entre sí? Tu espalda está recta y tus hombros relajados. Y tu único objetivo es mantener tu respiración y tus sensaciones en el foco de tu mente. Tu mente divagará. Es normal, no te juzgues por ello. Lo estás haciendo bien. Solo tienes que reconducir tu pensamiento a tu respiración y a tus sensaciones. Olvida rápidamente que te has distraído. Sin necesidad de juzgarlo ni de valorar si está bien o mal. Simplemente déjalo pasar. Tus pensamientos vendrán y tus emociones una y otra vez. Porque son como las olas del mar. Vienen y van. Vienen y van. Es bonito observarlas sin juzgarlas y no aferrarse a ellas. Deja ir los pensamientos y emociones que te visiten igual que dejas regresar las olas a la inmensidad del mar. Y mantén el foco en tu respiración y tus sensaciones. Lo estás haciendo bien. Es perfecto como es. Quizás hay incomodidad. Quizás algún ruido te ha perturbado. Pero está bien. Es así. Es parte de tu práctica. No falta nada y no sobra nada. No falta nada y no sobra nada. Es parte de tu respiración y tus sensaciones. Es parte de tu respiración y tus ojos. Y ahora con mucha atención. Comienza calma. Comienza a abrir los ojos. No te muevas todavía. Toma un momento para disfrutar de cómo te sientes ahora. Siente esa gran sonrisa. No en tu boca, sino en tu cuerpo. Y recuerda que puedes volver a esta maravillosa sensación siempre que lo necesites. Usando este vídeo como guía. Muchas gracias por acompañarme en esta práctica. Espero que la hayáis disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Namaste.